Muy buenas a todos chicos, en este vídeo vamos a ver una guía completa en la que te enseñaremos a cómo configurar nuestro smartwatch Cospet Tank M3 Ultra y ver todas las funciones que podemos realizar con él, desde cómo añadir watch faces, fondos de pantalla personalizados, cómo funcionan las alarmas, la música, sincronizar el clima, la cámara y muchas más funciones importantes que tienes que conocer. Ya sabes que cualquier duda me la puedes hacer sabe en los comentarios y vamos allá. Para poder configurar nuestro smartwatch nos vamos a tener que instalar la aplicación oficial de Cospet que se llama Cospet Fit. Si nos vamos a nuestro smartwatch, al apartado de los ajustes y configuración, hacemos clic en código QR, nos vamos a poder escanear este código QR que nos deriva por defecto a la aplicación. Deciros que esta aplicación es compatible con dispositivos Android e iOS. Una vez instalemos la aplicación simplemente la vamos a abrir y vamos a tener que aceptar todos los permisos y políticas, como este que nos apareció aquí al principio. Podemos crearnos una cuenta o bien iniciar sesión o también si hacemos clic aquí en donde tenemos el botón de omitir, por defecto accederíamos sin crearnos una cuenta. Aquí nosotros podemos elegir nuestro teléfono móvil actual para ejecutar la aplicación en segundo plano. Yo le voy a dar clic en omitir. Nosotros desde aquí también vamos a poder rellenar nuestro perfil de usuario, por ejemplo poner el nombre de usuario, sexo, el cumpleaños, la altura, el peso y el objetivo de pasos. Todo esto después también lo vamos a poder editar desde el apartado de mi perfil. Y fijaros que ya por efecto accederíamos a la interfaz principal de la aplicación. A continuación nos tenemos que ir aquí donde pone en dispositivo y tenemos que darle clic en donde tenemos el botón de añadir dispositivo. Le damos a dar clic en permitir. Tenemos que darle clic aquí en permitir y tenemos que aceptar todos los permisos que en este caso ya lo he hecho. Nos tenemos que asegurar de que el bluetooth lo tengamos activo que por defecto se acaba de habilitar. Aquí por efecto nos está solicitando el permiso de ubicación. Aquí le damos a dar clic en añadir dispositivo y lo vamos a buscar. De todas formas chicos si nos vamos aquí al apartado de los ajustes y hacemos clic en acerca de. Aquí nos aparece el nombre del dispositivo que se llama Tank M3 Ultra. Y aquí nos aparece la dirección MAC address que como veis tiene esta terminación. Que coincide precisamente con esta terminación de aquí. Por lo tanto esta sería la forma correcta para poder emparejarlo. Ahora nos va a salir justamente, bueno ya no nos aparece porque yo previamente lo tenía emparejado. Pero os va a salir una opción para poder habilitar el emparejamiento. Y fijaros que ya lo tendríamos emparejado y configurado con la aplicación. Ahora si lo que queremos es configurar el apartado de las notificaciones y también el de las llamadas telefónicas para poder recibir llamadas telefónicas. Lo primero de todo os voy a dejar un vídeo por aquí por si le queréis echar un vistazo a un vídeo en el que analizamos en profundidad todos los apartados de las llamadas. De como se reciben, como se hacen añadir contactos y también el apartado de las notificaciones. Aquí lo que os voy a enseñar es cómo se configura. Es muy simple. Para esto nos tenemos que ir a la parte donde pone recordatorio de aplicación. Tenemos que darle clic aquí y a continuación tenemos que concederle el permiso a la aplicación Cosped. Que como veis aquí está desactivada. Hacemos clic aquí y le damos clic en permitir. Y como veis ya le hemos dado acceso. Por lo tanto ahora ya la tendríamos conectada. Y ahora podemos conceder los accesos a las diferentes aplicaciones que tenemos por aquí. Yo por ejemplo quiero recibir notificaciones de Whatsapp pues habilito esta función de Twitter también. En este caso si queremos activar más recordatorios porque yo por ejemplo tengo Whatsapp Business. Podría darle a recordatorio de la aplicación. Le doy clic a más recordatorios. Y fijaros que por ejemplo tengo aquí Whatsapp y también tengo Whatsapp Business. Y también puedo habilitar el de Instagram aquí. ¿De acuerdo? Y por ejemplo aquí nos aparecerían todas las aplicaciones que por efecto tenemos en el teléfono. Para así poder recibirlas justo después aquí en el Smartwatch. Y así es como se recibirían las notificaciones. Porque para las llamadas es diferente. Nos tendríamos que ir donde pone aquí la opción de recordatorio de llamada entrante. Tenemos que habilitar esta opción. Le tenemos que dar clic en vale. Y fijaros todos los permisos que nos aparecen a continuación. Tenemos que darle clic en permitir a todos. ¿De acuerdo? Porque una vez hayamos permitido todos estos apartados. Nosotros ya vamos a poder tener acceso a lo que vienen siendo los registros de llamadas. Los contactos y mucho más. Y cuando hacemos clic en llamada. Ya vamos a poder ver pues todos estos registros. El segundo paso es tenemos que deslizar aquí hacia abajo. Y tenemos que asegurarnos que esta opción, en este caso la de las llamadas, está encendida. Porque fijaros que esto es la llamada Bluetooth que ahora está apagada. Si hacemos clic aquí nos aparece llamada Bluetooth activada. A continuación nos vamos aquí a Bluetooth normal de nuestro dispositivo. Hacemos clic y lo tenemos que vincular en este caso con el Tank M3 Ultra. Yo por efecto me aparece aquí ya como dispositivos vinculados porque lo había vinculado previamente. Vosotros lo que tenéis que hacer es iros a dispositivos disponibles y buscar por este dispositivo. Y cuando se aparezca sería vincularlo. Y si le dais clic a estos tres ajustes, uy perdón quería darle clic a la parte de los ajustes. Vamos a habilitar las llamadas, el audio y el acceso a contactos para así asegurarnos de que está todo encendido. Para cambiar las Watch Faces y los fondos de pantalla personalizados os voy a enseñar cómo hacerlo a continuación. Fijaros que en nuestro SmartWatch si dejamos aquí el dedo pulsado. Vamos a poder seleccionar entre los siete estilos de Watch Face que por efecto tiene el SmartWatch. Y nosotros de aquí vamos a poder añadir más. Fijaros todas las carácteras que tenemos aquí que nos vienen organizadas entre estas diferentes categorías. Si nosotros por ejemplo elegimos arte y la moda, bueno arte de la moda, hacemos clic aquí. Vais a ver todas las carácteras que son gratuitas y que nos vamos a poder instalar en nuestro SmartWatch. En este caso tenemos que esperar a que carguen correctamente. Y una vez encontremos una que nos guste simplemente la instalamos. Yo por defecto voy a instalar esta de aquí. Y aquí pone sincronizar esfera del reloj. Tenemos que darle clic aquí y ahora a continuación se está sincronizando y descargando la esfera. Fijaros chicos la rapidez con la que se descarga la esfera y se sincroniza con el SmartWatch. Una vez se termina de sincronizar fijaros que ya nos aparece automáticamente aquí. El resultado la verdad que es asombroso. Personalmente os tengo que reconocer que es muy bonito. Si dejamos aquí el dedo pulsado fijaros que tenemos esta esfera que con esta sería una. Bueno vamos a contar lo mejor de aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Como estoy observando esta esfera se añadió de forma adicional y no se reemplazó por ninguna de las que teníamos anteriormente. Ahora fijaros aquí que estoy sincronizando otra esfera de acuerdo porque os quiero mostrar ahora el ejemplo de que pasaría si añadiríamos otra WatchFace. Si se reemplaza por la que teníamos antes o si por el contrario se añade como otra adicional. Entonces dejamos aquí el dedo pulsado y vais a ver que efectivamente podemos añadir otra WatchFace. Y en total hemos añadido dos WatchFaces y no se han reemplazado por ninguna de las que teníamos anteriormente en el menú. Para añadir un fondo de pantalla personalizado tendríamos que irnos aquí atrás y hacemos clic donde pone personaliza tu dial. Hacemos clic aquí y fijaros que por efecto tenemos este dial de aquí. Nosotros vamos a poder seleccionar por ejemplo algunas de estas esferas que nos vienen también de forma predeterminada. O si hacemos clic aquí en esto de la cámara podemos seleccionar la del álbum o tomar una foto. Yo le voy a dar clic a seleccionar del álbum. Aquí por defecto voy a darle clic en esto que tenemos descargas porque se nos abre nuestra galería de imágenes. Yo voy a seleccionar esta imagen de aquí. Como veis la puedo mover, la puedo recortar y demás. Una vez hayamos seleccionado la parte de la imagen que queremos utilizar fijaros que ya aquí nos aparece. Luego fijaros chicos que aquí nosotros no vamos a poder cambiar la posición de las agujas del reloj en este caso. Luego cuál es lo siguiente que podemos hacer. Tenemos posición de la fuente. Lo único que vamos a poder hacer aquí es cambiarla y posicionarla tanto arriba como abajo. De acuerdo, estas son las únicas personalizaciones que nosotros vamos a poder hacer. A continuación si le damos a descargar y sincronizar vais a ver a continuación cuál es el resultado final de la esfera. Una vez haya terminado de sincronizar vamos a ver el resultado y si coincide con la misma personalización que nosotros hemos hecho. Como veis efectivamente se ha cambiado y fijaros chicos que coincide a la perfección tanto la tipografía como la imagen. La imagen os lo tengo que reconocer que se ve de muy buena calidad. No sé cómo lo estaríais apreciando vosotros pero os puedo garantizar que se ve muy bien. Si dejamos luego ya por último aquí el dedo pulsado fijaros que efectivamente en este caso la esfera que nosotros teníamos desde un principio que era esta de aquí. Esta es la que hace referencia a la escarátula que nosotros hemos añadido como fondo de pantalla personalizado. Pero fijaros que seguimos manteniendo las dos watch faces que teníamos antes y que nos hemos instalado. Luego ya por último fijaros que si hacemos clic en mi álbum de esfera del reloj y le damos clic en editar la vamos a poder eliminar si quisiéramos hacerlo. Y luego también tenemos aquí esto que pone mi esfera aquí arriba de acuerdo que si hacemos clic aquí nos van a aparecer precisamente todas las watch faces que nosotros nos habíamos instalado con anterioridad. Y también las vamos a poder seleccionar y las vamos a poder eliminar en caso de que quisiéramos hacerlo. La música la vamos a poder reproducir bien sea desde nuestro smartwatch o bien sea desde nuestro teléfono móvil. Fijaros que en este caso se está reproduciendo desde nuestro smartwatch. Aquí vamos a poder pausar, reproducir, ir a la siguiente canción, ir a la anterior y también vamos a poder subir o bajar de volumen. Os tengo que reconocer que lo que es subir o bajar el volumen me ha costado un poco hacerlo desde aquí de acuerdo. En este caso fijaros que aquí se está subiendo y aquí se está bajando pero es preferible hacerlo directamente desde los propios mandos del teléfono. Pero como veis el apartado de poder pausar, reproducir la siguiente canción anterior funciona bastante bien. Si lo que queremos es controlar la música directamente desde aquí nos tendríamos que ir al apartado de configuración y nos vamos al apartado donde pone sonido y vibración. Y donde pone media audio esto lo tenemos que quitar porque el audio bluetooth por defecto lo teníamos encendido en nuestro smartwatch. Y si ahora volvemos nuevamente aquí al apartado de la música vais a observar que al darle clic aquí la música se va a reproducir como estoy observando desde nuestro dispositivo móvil. Entonces si activamos o desactivamos esta opción vamos a poder decidir desde donde queremos que se reproduzca el sonido multimedia. Pero el apartado de la música la verdad es que funciona bastante bien. ¿Creeis que las armas merecen la pena en este smartwatch? Pues vamos a comprobarlo. Fijaros que nosotros tenemos aquí una función que se llama alarma y recordatorio. Podemos añadir alarmas directamente desde la propia aplicación de acuerdo. Fijaros que puedo poner una a las 16 horas. En ciclo puedo elegir los días de la semana que quiero que suene. Suena solo una vez, días hábiles, todos los días o personalizar. Y luego en notas del despertador podríamos poner una etiqueta de acuerdo aquí podemos poner médico de acuerdo y simplemente lo añadimos. Le damos clic en confirmar, le damos clic aquí y por efecto esta alarma se añadiría como estoy observando directamente aquí al apartado de alarmas del smartwatch. La otra opción sería darle clic en agregar alarma o también podemos irnos directamente aquí a esta alarma que acabamos de añadir. Ponemos en hora y la cambiamos. En este caso fijaros que son las 14 y 19 y vamos a añadir una a las 14 y 20. A ver si me da tiempo de cambiarla antes de que suene. De acuerdo. Sencillamente colocamos aquí las 14 y 20. Hacemos clic en ok. Bueno justamente son las 14 y 20 así que voy a poner una a las 14 y 21. Le damos clic en ok y en días laborables podemos también hacer lo mismo. Podemos elegir todos los días, días laborables, fines de semana o también nosotros lo vamos a poder personalizar. Aquí vamos a poder marcar y desmarcar las opciones. Una vez finalicemos le damos clic en ok y ahora directamente, bueno aquí pone por defecto el sábado, voy a eliminar el sábado. Le voy a dar clic en ok para que suene solamente una vez y ya la tendríamos añadida. Y ahora la alarma nos va a sonar dentro de un minuto. Fijaros chicos, fijaros como suena la alarma, de acuerdo. En este caso si os preguntáis si el smartwatch vibra, pues si vibra y todos estos ajustes los podemos hacer desde el apartado de configuración. Este es el tono de alarma y nos aparece aquí precisamente la etiqueta que nosotros hemos colocado. Pero aquí podemos poner, bueno, por ejemplo médico. Y podemos apagarla o también la podemos posponer que es lo que acabamos de hacer y sonará en los próximos 10 minutos. Os tengo que reconocer que el alarma funciona bastante bien y nos va a servir también como despertador ya que vibra con intensidad y también suena. Y este apartado aquí que pone alarma despertador nos permite justo en el apartado donde pone sin configuración, si hacemos clic aquí, nos permite poder habilitar una alarma que nos suene precisamente para la hora de levantarnos. Que también la vamos a poder agregar directamente desde aquí. El resto de funciones que nos encontramos son las siguientes. Aquí nos aparece el nombre del dispositivo, nos aparece el porcentaje de batería y nos aparece que está conectado. Si queremos agregar otro dispositivo, lo tendríamos que hacer desde aquí. Ya hemos visto cómo añadir esferas, hemos visto también, bueno, en este caso el brillo de pantalla. Nosotros lo vamos a poder habilitar ya sea desde el apartado de los ajustes de nuestro smartwatch o también lo podemos hacer de aquí. Y también vamos a poder elegir el tiempo de apagado de pantalla, que en este caso el máximo es de 60 segundos y el mínimo es de 5 segundos. Si os preguntáis si este smartwatch tiene Always On Display, pues deciros que no lo tiene. Tenemos para poder levantar la muñeca, en este caso girarla y que se encienda la pantalla, que lo vamos a poder habilitar directamente desde aquí. Pero como os digo, todos estos apartados os recomiendo que le echéis un vistazo primero directamente desde los ajustes, porque nosotros lo vamos a poder habilitar desde aquí también. Fijaros que tenemos esta opción que por efecto se acaba de encender automáticamente aquí. En caso de pérdida, fijaros que en este caso vamos a poder encontrar nuestro dispositivo y suena igual que la alarma, ¿de acuerdo? Luego también tenemos aquí configuración del tiempo, que al darle clic aquí, únicamente el tiempo se sincroniza y aquí vamos a poder elegir la unidad métrica. Para ver el tiempo, fijaros que si nosotros nos vamos al apartado del menú, ¿de acuerdo? Vamos a ver a continuación que el clima nos va a aparecer justamente aquí, que os lo muestro aquí donde pone estado del tiempo. Como veis, aquí nos aparece, y fijaros la buena resolución que tiene, nos aparece la ciudad en la que estamos, nos aparece la temperatura actual, el tiempo, la temperatura mínima, la máxima y también nos aparece en este caso, como va a ser el clima en este caso y el tiempo durante las próximas horas, ¿vale? Que esto es algo que hasta ahora a muchos smartwatches no traen. Y fijaros todo lo que nos aparece aquí. La calidad del aire, el índice de los rayos UV y también el clima futuro de los próximos 7 días hasta el lunes, ¿de acuerdo? Cosa que está bastante bien. Luego tenemos aquí el apartado de más ajustes disponibles, donde nosotros vamos a poder activar o desactivar el modo no molestar, el tiempo de espera de pantalla agotado. Luego también tenemos tomar fotos de forma remota, que fijaros que si lo evitamos, vamos a poder tomar fotos de forma remota. Seguramente tengáis que aceptar los permisos, pero en este caso fijaros que tomaría la foto. Y la foto se vería almacenada después en la galería de nuestro teléfono. Buscar nuestro teléfono en caso de pérdida, aquí nos pone permiso de barra de notificaciones, que lo vamos a poder activar si queremos. Que en este caso, esto ya os lo muestro en el vídeo que tenéis en la descripción de este vídeo, en el comentario fijado, que es el apartado de las notificaciones. Luego también encontramos buscar mi teléfono, que fijaros que nos aparece precisamente aquí todos estos apartados para habilitarlos. Configuración de unidades, unidades métricas imperiales, métrico de temperatura, formato de hora, importante por si lo queremos cambiar en formato de 12 horas o de 24 horas. Unidades de peso, kilogramos o libras, ¿vale? Luego también encontramos aquí configuración de idioma. Los idiomas los vamos a poder cambiar desde aquí o también los vamos a poder cambiar desde el apartado de configuración. Si nos vamos aquí al apartado que tenemos de idiomas, que los encontramos justamente, a ver dónde lo teníamos, aquí, a ver, y temas, pantalla y brillo, seleccionar idioma, justamente aquí, vamos a poder seleccionarlo de forma manual, ¿vale? Pero si le damos clic en seguir la aplicación, por defecto cuando se vincula con nuestro smartwatch, ya tenemos todas estas funciones. Luego también tenemos por aquí lo que es recordatorio llamada entrante, que ya lo hemos visto cómo se hace. Aquí en recordatorios de SMS este apartado no lo tenía habilitado, pero si lo habilitamos desde aquí vamos a poder recibir SMS, ¿vale? Simplemente lo tenemos que volver aquí a habilitar y ahora cada vez que nos llamen vamos a poder ver pues las llamadas directamente desde el apartado de notificaciones de las llamadas perdidas. Recordatorio de aplicación, ya lo hemos visto, recordatorio de sedentarismo, simplemente aquí vamos a poder habilitar todo lo que son los recordatorios, ¿vale? Para que en este caso nos llegue una alarma al smartwatch, para que nos levantemos y hagamos deporte. Podemos habilitar lo que es la hora de inicio, hora de finalización y podemos habilitar también el ciclo, ¿de acuerdo? Si queremos que sea cada hora, etc. Luego tenemos esto que se llama, bueno, alarma de recordatorio ya lo hemos visto también, control de salud, ajuste de frecuencia cardíaca, que lo podemos activar y podemos seleccionar aquí los valores críticos de una frecuencia cardíaca máxima, mínima, etc. Configuración del oxígeno en sangre, lo mismo y el ajuste de presión, ¿vale? Que todos estos apartados nosotros los vamos a poder habilitar y podemos hacer que nos los mida de forma automática si nosotros tener que recurrir constantemente aquí al smartwatch para que lo haga. Luego también tenemos el apartado contactos, que esto en este caso lo muestro en el vídeo que tenéis de las llamadas, que está en la descripción del vídeo, en el comentario fijado. Respuesta rápida de SMS, que vamos a poder habilitar una respuesta rápida para enviarles un SMS. Tenemos llamadas de socorro, actualización del sistema, muy importante, contamos con esta versión, ¿de acuerdo? Que también la vamos a poder ver acerca de nuestro dispositivo aquí abajo para poder habilitar lo que viene siendo el firmware en este caso y como veis la versión coincide. Luego también tenemos reiniciar el reloj y por último aquí tendríamos el apartado de desvincular. Y luego el resto de funciones chicos que encontramos aquí, por ejemplo, en el apartado de yo, nosotros vamos a poder crearnos una cuenta directamente desde aquí para poder hacer, para poder registrar todos nuestros datos. Mi equipo para, mi perfil, fijaros que aquí vamos a poderlo editar si queremos, informe semanal, configuración de objetivos. Este es el apartado que hemos visto del podómetro que también se vincula automáticamente con nuestro dispositivo. Nos aparecen ya datos aquí, ¿de acuerdo? Y lo vamos a poder visualizar aquí en más detalle, ¿vale? Y todos los datos y los objetivos los vamos a poder configurar desde aquí. Luego aquí tenemos también el apartado del modo deportivo, donde nos aparece gestión de ejercicio, correr en exteriores, caminar, etcétera, spinning. Y nos aparecen muchos deportes que también los vamos a poder seleccionar desde aquí. Todos estos deportes, si nos vamos al menú del smartwatch, tenemos aquí en ejercicio todos los deportes y también tenemos aquí para poder agregar más deportes, ¿de acuerdo? Si os gustaría saber cómo funciona este smartwatch para hacer deporte, me lo podéis hacer saber en los comentarios y podría hacer un vídeo al respecto, porque este smartwatch es ideal para poder hacer deportes, para monitorear nuestra salud y mucho más. Y luego, por último, todo lo que viene siendo el apartado que hemos visto, por ejemplo, del podómetro, con la actividad diaria, lo vamos a poder visualizar aquí. También vamos a poder visualizar, por ejemplo, el apartado de la frecuencia cardíaca, que la tenemos justamente aquí y se ha sincronizado correctamente con la aplicación. Y vamos a poder ver en detalle. Nos aparece en reposo, en calentamiento y demás. Y todos los datos, tanto el monitor del sueño como el oxígeno en sangre, la medición del estrés y mucho más, nosotros lo vamos a poder ver visualizado aquí en más detalle. Si os gustaría saber, chicos, cómo funciona este smartwatch y si realmente lo podemos utilizar, por ejemplo, para los registros deportivos y también para el monitoreo de las constantes vitales, hacedmelo saber en los comentarios y podría poner a prueba este smartwatch para esto. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Creo que hemos visto ya una configuración detallada. Y ahora os voy a enseñar, precisamente, todo lo que viene siendo el apartado de las notificaciones y de las llamadas para que veáis qué tal funciona este smartwatch y cómo se reciben. Lo podéis ver en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado, donde también tenemos una review muy detallada de este smartwatch para que le echéis un vistazo a todas las características y funciones que tiene. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda me la podéis hacerse en los comentarios y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!